Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y como veis en el título pues hoy os traigo Nuevo Squad Building Challenge ¿Vale? Que hacía tiempo que no traía Squad Building Challenge y como ya sabéis pues bueno Ha salido el tema de Halloween Y eso, los nuevos desafíos Ahí estáis viendo Telaraña ¿Vale? Que es el que voy a traer hoy al canal Que la verdad que es muy sencillito ¿Vale? Tampoco es nada del otro mundo, también tenemos aquí Espeluzno Central ¿Vale? Que es Mario Gaspar de Central, que bueno, tiene pintaza La verdad, con esos 80 de ritmo, 82 de defensa 82 de físico, muy pepino Mario Gaspar, luego también tenemos por aquí A Douglas Costa ¿Vale? Y a Dimitri Payet, ¿Qué pasa chicos? Que si os fijáis, para hacer este tipo De desafíos tenemos que comprar una nueva Carta de las que han salido y ahora mismo están carísimas Por lo tanto, os recomiendo que ahora mismo no lo hagáis ¿Vale? De momento no lo hagáis y ya os iré avisando Cuando podéis hacerlo y tal, para que Se os cueste muchísimo más barato, yo del tirón Siempre, lo que voy a hacer Es enseñaros lo más barato posible de los equipos Y del tirón me voy a ir a por Dimitri Payet, ¿Qué coño Mario Gaspar? ¿Qué coño Douglas Costa? Me voy a por Dimitri Payet, pero ¿Qué Lo que pasa chicos? 5 nacionalidades ¿Vale? 5 nacionalidades Perdón, 5 jugadores Este es el equipo ¿Vale? Este es el equipo que si os fijáis Está completado ¿Vale? Pero La cosa es, Fellaini, Mertesacker Pantilimón, Balotelli Y no sé cómo se llama este hombre Both the both Pues obviamente son caros ahora mismo, así que No sé si es el equipo más barato ¿Vale? Este ahora mismo El que estoy enseñando ahora mismo, pero sí que es verdad Que este seguramente sea el equipo que haga, así que Si va alguno más barato, pues obviamente lo traeré en el En el definitivo ¿Vale? Es cuál de Puede hinchar el definitivo de De Payet, pero bueno De momento no voy a hacer ninguno de estos Ya lo volveré a traer seguramente A lo mejor este fin de semana, lo intento ¿Vale? Si veo que ya está más barato y eso, lo intento Pero vamos a hacer hoy el de Telaraña ¿Vale? Que nos pide una serie de requisitos Bueno, que tampoco son muy complicados Jugadores de la misma liga, máximo 5 Nacionalidad exactamente 5 Liga exactamente 3 Jugadores de oro mínimo 8 Química del equipo mínimo 84 Y número de jugadores con la plantilla 9 Y bueno, pues Son jugadores que me encontré en el club ¿Vale? Primer propietario de Siglio De Mayo, primer propietario también Primer propietario de Asilva Primer propietario Ah no, mira, este me ha costado 1.300 monedas Pues no lo sabía Janet Yalet, perdón, primer propietario Este del Betis también primer propietario Batistar, el único también que me ha costado 500 monedas Y este también es primer propietario Joder, no sé decirlo Bueno, que lo enviamos ¿Vale? Y nos va a dar esta equipación ¿Vale? La equipación, pues bueno Está chula y eso Pero yo que sé Tampoco Si lo queréis tener equipación Y eso, pues está bien Pero tampoco Es nada del otro mundo ¿Vale? Si hubiera un jugador Aparte de la equipación O moneda Pues bueno, estaría bien Y la verdad que Estos jugadores Si tenéis muchísimos jugadores Esto guardado por el club Lo vais a encontrar fácilmente Para hacer cualquier equipo ¿Vale? Si queréis Vais a hacer el mismo equipo Que el mío Lo podéis hacer Ya os enseñaré Los jugadores Y cuánto vale Yo tenía mucho En el club de primer propietario Pero muchísimos Eran bastante baratos Ya lo habéis visto Y bueno No lo vamos a usar La equipación de momento Si la enviamos al club La verdad que está guada Para la equipación A lo mejor me la pondré Por la del Manchester City Y como ya he dicho chicos Próximamente se vendrá El squad building challenge De Payet ¿Vale? El equipo que habéis visto Si que es verdad Que a lo mejor No es el más barato Pero lo voy a intentar Traer el más barato Pero es el primero Que se me ha ocurrido ¿Vale? Me ha puesto Venga Voy a intentar hacerlo A la primera Pero obviamente Me he dado cuenta Que va a ser muy caro El de Douglas Costa Son tres jugadores El de Mario Gasparo Son uno Y el de Payet Son cinco De los que han salido Nuevos ¿Vale? Y si lo queréis ver Pues lo voy a enseñar Estos son los nuevos jugadores Que han salido Que son de Halloween Y también os comento Que es lo que pasa Con estos jugadores Pues hasta ahora Del viernes a viernes Del viernes 21 Viernes 28 Van a estar con estas Respectivas medias Pero que pasa Que el viernes 28 O sea el de la semana que viene Les van a subir medias A casi todo 90 A casi todos los jugadores Durante el FUT Champions De la semana que viene Así que va a ser brutal La de gente que va a utilizar Este tipo de jugadores En el FUT Champions De la semana que viene Y va a estar muy Pero que muy chetado Así que chicos Si queréis comprar monedas Ya tenéis abajo en la descripción GoFifacom.com Espero que os haya gustado Este vídeo chicos Reventad el botón de like Si os ha gustado Si queréis más Squad Building Challenge Y nos vemos en el siguiente vídeo